Hola, pues bien. A mí me gustaría comentar que el curso me está pareciendo impresionante, la verdad. Me está encantando. Estoy aprendiendo cosas desde lo más básico, como puede ser escribir email, crear las páginas de captura, crear fanpage. Pero claro, yo por ejemplo ya sabía crear fanpage, pero no de la manera tan profesional como la sé crear ahora. También, no sé, me ha gustado mucho aprender a investigar tanto el mercado como saber ahora también investigar a la competencia. Cómo crear regalos y bonos. Eso también me ha gustado mucho. Hay una cosa que la verdad que me ha impresionado bastante, que es que yo tenía una duda de cómo hacer DropCookie. Y en esa semana hiciste un código de cómo hacerlo y lo compartiste con todos. La verdad que fue algo que me impresionó bastante y me gustó mucho, cosa que te agradezco mucho. También veo que comparten las mejores redes, no te guardan nada para ti. Y la verdad que me encanta la forma que tienes de explicarlo todo, todo muy ameno. Y no sé, me gusta mucho el verte en directo y verte las ganas que le pones. Porque ya no solo las ganas que le pones en directo, sino porque se ve que detrás tienes muchísimo trabajo. Sé que antes de hablar con nosotros, te reúnes con los gerentes. Y esas son horas que hay que sumarle a las horas que hacen los mastermind con nosotros. Y eso te agradezco, la verdad. Sinceramente, el precio del curso lo veo ridículo. La verdad, veo que eres una persona muy inteligente, que se te da esto muy bien. Pero lo que es para poner precio eres malísimo. Pero bueno, la verdad yo creo que también lo haces para poder llegar a más personas y ayudar a más personas. Y eso te lo agradezco mucho también. Es que ya te digo, si echas cuenta, lo que es las horas de mastermind nos pueden salir por 5 dólares o menos. Y si te viene alguien a limpiar tu casa te puede salir por 12. Y luego, más las horas que hay detrás, que nosotros no vemos. Así que, por mi parte, solo te puedo dar las gracias. Estás haciendo un gran trabajo, estás ayudando mucho a las personas. Sé que te tengo ahí de apoyo cada vez que te necesites. Siempre nos contestas a todos. Eso, es que no te puedo decir nada más que gracias. Muchas gracias, Eric.